vayase jatepato donde andamos hoy? ahorita nos hemos venido para tacos venden mango ya ve, a este nivel solo le falta ladrar ahorita, a mi pues, a mi, a mi solo yo pues el que no lo conoce que lo compre, a diablo yo estoy tranquilo aquí visitando el pueblo rico de tacos hermoso pueblo precioso, entrevistas, servicio, buen servicio, aquí hay de todo papá, aquí hay para que elijas, para que te dé gusto, pero disculpe, disculpe, le he interrumpido, le he interrumpido la pic la foto pa'l face si esta calidad te ha gustado al tour que te ha venido a dar aquí y nosotros no vamos a llegar hasta como en 10 días a la casa riquis, nos hemos venido a mochilear, pero lo que es mochilear vámonos por aquí Jeremy, qué bonito ese chuchito, es que el chuchito quiero ver yo sí, te recuerdo a mi niño, pero está bonito con escuela Jeremy, con escuela, te debes aprender, vos te quieres montar a esa Honda pa'l, a los que están allá no hombre, a las, ah no yo creí que eran las, las cuadrimotos las que estaban allá por el precio pa'l estás enseñando de estado más hay de todo thats pa'l mirame dios Gerald Si tenemos el espacio Ali al otro lado creo que está ah ah ¿Así quieres andar, papá? O que te gustan la moto y todo eso. ¿Sabes que sí? ¿Qué te está pareciendo todo esto, papá? ¿Qué te está pareciendo? Está bonito, la verdad. Está perrón. Para mí está perrón. Seguridad, no se mira como que mucha. Bien, si había. Hasta retenga el video ya. No, pues no. Ando perdido. Eran los ojos de ella. Ah, sí me vienen a ofrecer comida. Que ella que está ahí, así. Ahí. Ella, ella es de ahí, del puesto ese creo que. ¿Qué? Ella. Ah, sí. Voy a ir a preguntar si querés. Hola, hola. Hola, hola. Hola, hola. Hola, hola. Hola, hola. Así que, nosotros vamos a ir a preguntar. ¿Vos montarte el caballo, querés? Quizás. Y al rato andas fijando caballos desde Guayúa. Desde Guayúa. Desde Guayúa. Ya no vas a empezar igual que aquel chale salido a caballo. ¿Vas a decir? Pregunta. ¿Cuánto vale? No, vos vas a preguntar. Vos al ganador sabés que querés subir. ¿Qué vale el paseo? Es que los buques que cuentan 20 dólares. Las cuadrimotos 15. Los miradores se ve en la Laguna de Huachapán. Parte de Huachapán. Los rayos de Guatemala. Cosimotas de la Cruz. Pero, ¿tú no conduce? Ustedes conduce y va un guía adelante. Aparte, una cuadrimota. ¿20 vale? 20. Ya se me llaman los dos, pero yo no sé si me llaman los dos. Pero, ¿cuál es 15 dólares? 15 y 15 cada uno. ¿20 valen vos? ¿Vos? ¿Los dos? Porque ahí que quieran. Solo quieran cuadrimotos. Y de ahí que quieran. Solo quieran cuadrimotos. 15. 15. Dicen que en 30 los voy a dejar los dos. ¿Hasta dónde van? Es al mirador de la Cruz. En el resto del pueblo de Placo. Por si no, está uno que se llama. ¿No es cierto? Donde se mira la montaña de Guatemala. Parte de la Laguna del Espino. Y la ciudad de Aguachupán. Ah, eso está chulo. Eso está más chulo. Está bonito. ¿Por el mismo precio? ¿La ruta es diferente? No, igual es el mismo. O sea, para ir a la Cruz es otra ruta. Para ir a este lado igual. Ella es la misma, pero es otra. Ah. Entonces, ¿qué decir? ¿Vamos a buscar qué comer primero? Vamos a comer. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. ¿Estamos en la esquina o si no? Aquí nos mantenemos. Va. Chévere, chévere. Gracias. Para servirle a mí. Va. Chévere. Gracias. A lo allá. Cachimpline. Sí. Ya tenemos lugar. ¿Qué onda nos zampamos en una Quadri? Nos vamos a pegar un tour hasta Guatemala en Cuadrimoto. Chau. 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 Miren, gente, que este Miguel me ha torturado ahora. Por pisa. ¿Y yo por qué? Porque... No sé. Demasiados paisajes. ¿Yo por qué te he torturado según vos? Sí. Demasiados paisajes hermosos. La regata un camino. ¡Ahhh! Oye. Tantas curvas y yo sin frenos dijo a Pedro. No, pero yo soy un hombre comprometido. No puedo. Yo no puedo ver para otro lado. Más que no sea para mi futura esposa nada más. ¡Ahhh! Pero miren, gente. ¿Sabes? ¡Qué chulada de pueblo a Tacos Guayúba! Los pueblos de la Ruta de las Flores son otro rollo. No crees vos, Jerry. ¿Vos? ¿Pero vos que no habías venido? Sí. Yo te puedo decir cualquier cosa, pero porque yo había venido varias veces. La verdad que sí, pero no. Vamos a limpiarme yo la carita. ¿Por qué yo me quedaba viendo tanto, Jerry? Y yo le choco la cara que yo. ¿Por qué yo me quedaba viendo tanto, Jerry? Vamos a limpiarme. Creo que cuando se usó la cara es que la mujer me cambió. Bien raro. Está bien. Las vistas son los alquínicos. Un poco bien. El choco papazote. El choco papazote. El choco. Callate, Jerry. Me vas a meter en problemas. No mentiras, mi amor. Aquí nadie me está viendo, mi amor. ¿Qué pasa? Ya andaba. Pero... Cuénteme, don Jeremy. ¿Qué le ha parecido este tour? Un bello tour. Port. Ataco. Guayua. Salcoa Titán. ¿Qué otro lugar visitamos ya? Es solo eso. Es solo eso, Jarita, pero... Y si se nos pela el cable, nos vamos a ir a parar hasta la playa, si es posible. Y dale con la playa y la playa. Es que uno haya pelado allá. Sería bueno ir a... ¿Cómo dijo que se llamaba la...? ¿El Mirador de la Cruz? Es el Mirador de la Cruz. No, pero me gusta más el otro. Yo sé por qué te lo digo. El de la... De la... De Guatemala. De la voz latina. Pero... No me acuerdo dónde te dicen. Para allá va. Tendríamos que irnos aquí. No tiramos de todos modos. Este es el mercado... Eh... Central. Sí, este es el mercado central de Ataco. Ataco. Mercado de Ataco. Calidad de frutas y verduras. Al dos por uno. Creo que nos vamos a comprar algunas frutas por aquí cuando vengamos de regreso. Pero ahorita nosotros vamos a ir a comer. Nos vamos a poner... Uva. Uva con la comidita. Uva bombón. Cabal. Exactamente. Pero... Como le digo. Ahorita este hierro me anda desatado. No. Chucho. La cadena. Chucho. A este Miguel solo le falta ladrar ahí. Uy ahí. Y a mí pues. Y a mí pues. Y a mi pues. Y cuando vayas a México cómo vas a hacer? A México. Y cuando vayas a Guatemala cómo vas a hacer? A México. Y cuando vayas a... A Colombia. A Colombia. Ay papá no hombre. Todo lo que nos espera. No hombre. Pues ahí. Me voy a tener que conseguir una... Litsy. Hija de lo que te perdés. Porque vos también te deberías venir a echar un taco de ojo. Para que no te sientas mal. Pero ni modo. Andaba enferma la muchacha. Así que. Ahí no podemos hacer nada nosotros. ¿Cuál es la excusa que puso? Por eso. Con aquel. Con el tóxico. Ahí si no sé. Así que. Vamos a buscar dónde vamos a ir a comer. Y nos vemos más tarde. A saber que andamos haciendo la gente. Grabando y que más. Grabando el pueblo. La hermosura del pueblo. La hermosura del pueblo. La hermosura de mujeres que hay. De verdad. Grabande la hermosura del pueblo. Andamos. La hermosura de la hermosura. Ah mira la soldata que está ahí. Aquí vendía una señora bien reconocida de aquí. De la zona. La hermana le decía. Pero falleció. Pero si era famosa. Mírame. Así vamos a andar un día en la troca. Nosotros. 4x4. Una mamalona. Una mamalona. Viejita. Pero la han dado a San Paja. Y te lo da sal. Sí. Así es. Aquí está. Mira voy yo. Buscándole al otro lado. Nada perdido hijo. Luego. Ya ves todos. Estás me enamorando. Yo una vez vine a comer aquí. Y me gustó la comida. Los Kachiflines te llaman. Parece salir enamorando este hombre. Te dije. Chuchooo. Dios mío. Jesús Cristo. Chucho. Vaya muñecador ya nos estamos. o si como una escena romántica entre tú y yo y aquí estamos viendo pasar todos los carros el hermoso pueblo de ataco hermosisimo hermosisimo pueblisimo de ataco sería bonito vivir en un lugar de esto por lo turístico todos los días salir a ver por lo turístico